¿Cómo andan? Bueno, vamos a explicar un poco lo que estuvimos trabajando con Sexto C en el Zoom de esta semana. Bueno, empezamos a trabajar con nuestros instrumentos, ¿sí? Recuerdo que Sexto C tengo casi todos con piano, menos una compañera que tiene ukelele, ¿sí? Entonces, vamos a estar trabajando con esos instrumentos. Primero estuvimos viendo esta diferencia entre un ritmo y una melodía, que a veces crea mucha confusión. Vamos a escuchar primero un ritmo que creamos aleatoriamente en la clase, a ver cómo suena. Y después vamos a escuchar una melodía que yo armé con la escala de do mayor y la menor, a ver qué pasa. A ver qué diferencia se encuentra usted después en su casa. ¿Sí? Eso fue una línea rítmica que creamos al hacer con palmas. Y ahora escuchemos esto que ya es, son dos pentagramas. En uno está la escala de do mayor y en el otro la escala de la menor. Ya vemos un pentagrama con notas, ¿sí? Veamos la diferencia entre una línea rítmica y una línea melódica. Esto es una línea melódica. A ver qué pasa. Ya acá encontramos notas, encontramos alturas. Esa es una de las grandes diferencias, ¿sí? La línea rítmica son todos golpes. Acá lo que hacemos es, sobre un ritmo, que está todo en blanca para que sea más sencillo ahora, ya ubicar notas, ¿sí? A esas figuras rítmicas ponerle alturas, ubicarlas en un pentagrama. Entonces ya vamos a encontrar diferentes notas. Ya por eso nos vamos a referir ya a el pentagrama, ¿sí? Entonces acá tenemos música, melodía, escala de do mayor. Vamos a encontrar el do, una línea adicional. Recordar que dentro de un pentagrama vamos a ubicar notas tanto en líneas como en espacios. ¿Qué significa esto? Primera línea adicional vamos a encontrar un do. En el espacio que se crea entre la línea adicional y la primera línea del pentagrama vamos a ubicar el re. El mi va ahí sobre la primera línea. El faso entre medio de la primera y segunda línea. El sol sobre la segunda línea. Y fíjense que justamente esto se llama clave de sol. Porque nace en la segunda línea del pentagrama, ¿ven? Donde se crea ese caracolcito. Nace sobre la segunda línea. Por lo tanto siempre sobre esta línea se va a ubicar el notasol. Acá vamos a encontrar un sol. Acá va a estar otro sol. Y si pusiéramos otra nota acá sería siempre sol. ¿Sí? Las notas siempre van a estar dentro de esa misma altura mientras esta clave se mantenga ahí. ¿Sí? Y a partir de esta segunda línea que nos marca el sol. Vamos a anotar las fibras hacia abajo. Fa, mi, re, do, si, la, sol, infinito. Lo mismo hacia arriba. Sol, la, si, do, re, mi, fa, sol. Hacia arriba infinito. ¿Sí? Entonces va a quedar el sol, el la, si, do y baja. Si, la, sol, fa, mi, re, do. Con esto vamos a trabajar. Yo les voy a dejar adjuntados esta escala para que la toquen en el piano y en el ukelele. Para la compañera que tiene ukelele. Y también les voy a dejar un pequeño ejercicio para que jueguen con el teclado. Y les voy a dejar una pequeña canción que seguramente va a ser que impones un muñeco o estrellita para que vayan sacando también. O para que vayan trabajando. Y entonces esto es lo que estuvimos viendo en la clase. Toda esta conjunción de notas. Llegamos a la conjunción de que es un conjunto de notas que crean una melodía. Ahí está la melodía. Y tres instrumentos melódicos muy conocidos y característicos que podemos encontrar en una clase. Que son el piano o el teclado. Son lo mismo. Para nosotros va a ser lo mismo. La guitarra. Y la flauta. Son tres instrumentos melódicos. ¿Por qué? Porque con ellos podemos crear una melodía. Tocar estas notas que vimos recién antes. Con cualquiera de estos instrumentos vamos a poder tocar esta melodía que tienen acá o cualquier otra melodía. Eso es lo que estuvimos trabajando en el día de hoy en la clase de Zoom. Y bueno, vamos a estar próximamente siguiendo trabajando. Y que vayan preparándose para que cada uno en algún momento de la clase vaya tocando esas melodías. Y vayamos escuchando a ver cómo suena. ¿Sí? Ya que no los puedo ver en clase, por lo menos los vamos a ir viendo de manera virtual.